Hola, sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión me van a acompañar en mi primera y segunda semana en la universidad. Comencemos hablando un poco de los materiales que adquirí para este regreso a clases. Realmente no compré muchas cosas porque todavía tengo plumones, solamente adquirí unas plumas porque ya se me habían acabado, colores, cubrebocas y libretas nuevas. Porque voy a volver pero a clases presenciales, entonces también algo que decidí adquirir fueron los libros. En total son 6 libros los que tenemos que tener, pero yo decidí por comprar únicamente libro de histología y anatomía, porque siento que son los que más me podrían servir tenerlos en físico y ya los demás los tengo guardados en mi computadora. Así que les voy a mostrar un poco de cómo viene por dentro. El primero que les mostraré es en la anatomía, es el Moore. De hecho es bastante conocido y popular, aunque también he escuchado que mencionan mucho el Gray, pero en esta ocasión el que nos solicitaron específicamente fue este. Pero ahora sí les voy a mostrar un poco cómo se ve por dentro. Por cierto, una disculpa por subir este video bastante tarde, porque en realidad yo entré a clases el 1 de agosto y ustedes los van a ver aproximadamente como entre el 20 y 30 de agosto. Y esto se debe a que no he tenido tiempo de editar y también porque ha fallado mi programa. Entonces, una disculpa. Aprovecho también el espacio para decirles que se suscriban al canal si les gusta el contenido de estudio. Continuando con los libros, vamos con histología. En esta ocasión no es un libro popular, creo. O al menos yo no había escuchado hablar de él, porque normalmente se menciona el Ross, pero este es un texto de histología atlas a color. Pero creo que depende mucho de la universidad el tipo de libros que te vayan a pedir. Así que creo que... De hecho, ya descargué el Ross en versión digital y tiene casi el mismo contenido. Y bueno, les voy a mostrar un poco cómo se ve por dentro. Quiero aprovechar para los que estuvieron siguiéndome a lo largo del canal antes de mi ingreso a la universidad. Se dieron cuenta que estuve realizando un curso premédico y ya no les conté qué tal me había ido. En resumen de descuentas, logré aprobar ambos cursos. Aquí les muestro ambas calificaciones y ya se tomó la decisión. Así que pues ahora van a ver cómo fueron mis clases en la universidad. Durante la primera semana no sabía ubicar muy bien ciertas cosas de la escuela. Entonces por eso no grabé. Aparte todavía no conocía a nadie y me sentía todavía incómoda como para sacar la cámara. Entonces por eso solamente grabé pocos clips en la primera semana. Sin embargo, se los voy a ir narrando y les voy a mostrar también la segunda semana. Por eso decidí juntarlos, ya que a partir de la segunda semana pueden ver a que agarré más confianza y comencé a grabar. Arrancamos clases viendo el plan de estudios. Todos los temas que íbamos a ver a lo largo del primer semestre y también cómo iban a evaluar. Obviamente también hubo ciertas clases en donde nos presentamos y así pudimos poco a poco ir conociendo a las personas. Aquí también estábamos estudiando porque ya habíamos iniciado con ciertos temas de anatomía, también de histología y de hecho de varios materias. También nos habían comenzado a pedir material para suturar. Dentro de dichos materiales se encontraba el estoche de disección, un metro de manta con aros para bordar, me parece que se llaman. Y eso era para poder iniciar las prácticas y la tela para después pasarnos al pato de medicina. Ahora sí, comencemos con la segunda semana estudiando medicina. Este fue mi desayuno y de hecho, ya sé, creo que muchos conocen que no hay recreo en la universidad porque hace muchos meses sobre eso. Así que en las horas libres que tengo, que nada más es una hora libre, como depende del día, aprovecho para desayunar. Pero bueno, aquí ya venía subiéndose al salón y encontré los apuntes de una amiga. Los cuales eran bastantes y de temas que no habíamos visto, pero en realidad no es que fueran de ellas, sino era de un compañero que se había cambiado de carrera, pero que también había tenido temas de medicina. Entonces se lo prestó para que fuéramos viendo y checando si queríamos tener información de sus apuntes. De ahí nos fuimos para una sección de la escuela que se llama Anatomash, el cual es como una tableta o un dispositivo didáctico para ir ampliando y conociendo un poco más de cerca la anatomía. Tomamos apuntes y demás para después irnos directo a la clase de informática. Así que aquí teníamos varias horas seguidas y también tuvimos historiología, pero ya no les grabé en mi primer día de la segunda semana. De ahí regresé a mi casa para tomar clases de francés y a completar unos apuntes. En este nuevo día decidí llevar mi computadora porque ya había tenido la clase de informática utilizando su libro y mi teléfono. Y la verdad me cuesta un poco manipularlo, entonces decidí mejor llevar mi computadora. Como les dije, tenemos clases seguidas, así que rara vez hay como un intervalo, pero normalmente algunos profesinos dan 10-5 minutos como para levantarnos, estirar las piernas y volver a clases. Aquí me parece que estábamos reunidas para hacer un trabajo en equipo. Algo importante a comentar es que aquí tenemos que cumplir con horas de servicio escolar y también horas de una paraescolar. Así que ya no las grabé, pero tuve que elegir entre tantas opciones. La verdad me parece muy curiosa esa parte de poder elegir un paraescolar, se me hace cool, aunque la verdad es que los horarios sí están como medio disparejos. Pero traté de encontrar el que más se acomodaba a mí y elegí la paraescolar de dibujo, ya que considero que será muy padre para desarrollar una nueva habilidad. Y también porque siento que colorear y dibujar es desestresante. De hecho también había como una paraescolar de cómic, esa también me gustaba tanto, pero el horario era muy tarde y eso interfería con mis horarios de francés. Porque como han visto yo llevo clases de francés de manera extracurricular porque me gusta aprender idiomas nada más. Entonces la de dibujo me gustaba y era más cómoda para mis horarios. Ahora también algo que tienen que saber es que también tenemos como que secciones de práctica. En esta ocasión también nos tocaba ir al laboratorio, más adelante les voy a mostrar los materiales y la práctica que hicimos. Pero antes de ello tuvimos una clase de antropología médica, antropología médica. Sin embargo nos pidieron unos minutitos para que la paraescolar de Tuna se promocionara. La verdad fue bastante interesante, se me hizo muy cool lo que hicieron. También me llamaba la atención, pero eran una Tuna y este varón. Les voy a dejar un poquito de lo que estuvieron mostrando. De hecho como pueden ver aquí su capa era de todos los lugares que habían visitado de forma gratuita debido a esa paraescolar. Pero terminando, continuamos con la clase de antropología y después nos fuimos a la última clase que era bioquímica. En esta ocasión íbamos al laboratorio. La primera actividad fue hacer como un reconocimiento del nuevo material que teníamos en el laboratorio y comenzar a utilizarlo de manera correcta. Ya que algunas de las cosas aún no conocíamos del todo. Después de haber realizado todas las actividades, la doctora empezaba a revisarnos todo lo que habíamos realizado y finalmente teníamos que responder una actividad. Igual nos comentaban las reglas y lo que iba a suceder si rompíamos algo. Terminando, ya nos vamos al siguiente y último día. Iniciamos con anatomía y aquí nos enseñaron a doblar correctamente una bata quirúrgica. También aquí estábamos volviendo a practicar el punto simple y también íbamos a comenzar a ver nuevos. Aquí el doctor nos iba a enseñar el punto colchonero. Así que mis amigas estaban tomando nota, otros grabando. Yo decidí también grabar para después replicarlo en mi casa. Y también continuamos practicando obviamente junto con mis compañeros. También mientras suturaba nos enseñaba para qué servía y demás detalles. Este fue el punto simple, ahora íbamos con el colchonero. Aquí más adelante les adjunto el clip. Terminamos y nos vamos a la clase de Histología para después continuar con Antropología. Aquí estábamos haciendo un mapa mental. Les voy a dejar un poco de los clips y de las cosas que estábamos diciendo. Ah, lo de... Ah, ¿cuál decías entonces? ¿Cuál decías entonces? Y con eso terminamos toda esta semana de clases. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Y nos vemos en un próximo video. No olviden darle like si les gustó y suscribirse para ver más contenido como este. Bye.